¿Qué es la estimulación cognitiva? El programa SPA es un servicio de promoción de la autonomía personal que está dirigido a aquellas personas mayores del municipio que tengan tramitada la ley de dependencia o hayan tramitado en un periodo mayor de seis meses dicha ley. Por eso lo importante es tramitar esta ley para poder acceder a los diferentes servicios que presta el municipio en el ámbito sociosanitario. El servicio SPA consta de sesiones individuales en los domicilios de los vecinos y vecinas para trabajar la parte cognitiva, estimulación cognitiva, pérdida de memoria o cualquier tipo de cálculo mental, la parte de la lengua. O también tenemos la parte física en la cual un fisioterapeuta será el encargado de ir a los diferentes domicilios para llevar a cabo esa parte más física incluso dentro de las tareas del hogar. Pues ayudar en las labores como el planchado, tendido o cualquier otro tipo de labor que se suele hacer en los domicilios que aquellas personas que están perdiendo esas dificultades físicas puedan llegar a hacer. Bueno, todas aquellas personas que quieran participar en esta iniciativa o acceder a ella tendrán que acercarse al Ayuntamiento de Valle Seco, al Departamento de Servicios Sociales, donde se tramitará la solicitud de la misma, como aquellas personas que no hayan tramitado la ley de dependencia también podrán realizar los trámites pertinentes para llevar a cabo esta ley de dependencia y poder acceder y beneficiarte de este servicio. Esta iniciativa la estamos llevando a cabo desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valle Seco en colaboración con la empresa municipal Sonde Valle y el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Sociosanitario, que también ellos son los que colaboran en este caso con la parte más económica y desde la empresa Sonde Valle y Servicios Sociales del Ayuntamiento llevan la parte administrativa y ejecución del proyecto. Gracias. Gracias.